Hola que tal familia, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestro canal, les recuerdo que pueden suscribirse abajo en el botoncito rojo le dan click y activan la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subamos un nuevo video también pueden descargar la letra y acordes de este videoblog en la parte de abajo en la descripción de este video también pueden unirse a nuestra familia de telegram y visitarnos en juliyosh.com que también pueden conseguir la pista de esta canción, de este videoblog y muchos más bendiciones Gracias por ver el video En el nombre del Padre 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 En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo Hijo, habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Guía, que tu siervo escucha. Guíame, Señor, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Habla, 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 que tu siervo escucha.